Imborrable porque tú a mí no me olvidas No, 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 acepta que yo soy la traga de tu vida Cuando yo sea grande voy a grabar esta canción Y dejaré una huella imborrable en el vallenato Imborrable porque tú a mí no me olvidas No, 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 acepta que yo soy la traga de tu vida Imborrable porque no me has superado Mi nombre todavía en tu piel sigue tatuado Y el que piensa pobrecito no imagina, no imagina Y aunque pasen mil años tú sigues siendo mía